A ver, el pecho puede, muéstrenlo, muéstrenlo, eso es, vamos, eso es, perfecto, descansa así, te cuelgo. En el proceso uno en vez de ir sanando, uno va empeorando y empeorando y empeorando. Jefferson Cosio sigue luchando para volver a caminar, aunque el panorama es muy desalentador. Ay, marica. El influencer compartió con sus seguidores una terapia que a simple vista se ve muy sencilla, pero en su rostro se ve el sufrimiento tras cada paso que da, todo con la esperanza de volver a recuperar sus piernas. Muéstrenlo, muéstrenlo, eso es, vamos, eso es, perfecto, descansa así, te cuelgo. Muchos han criticado la cirugía que se realizó Jefferson como innecesaria, pues ya lleva más de un año sentado en una silla de ruedas solo por ganar unos centímetros de más. La esperanza se había acabado para el paisa, luego de que su médico le haya advertido que no volvería a caminar. Me acaba de llamar a mi mamá casi que llorando. Que yo por qué no le haya dicho que me voy a carimbar. Pero Cosio, con toda la fortuna que tiene encima, ha buscado los mejores especialistas con el propósito de cambiar su inevitable destino. Hace poco se dejó ver realizando estimulación fisioterapéutica. Por la cara que pone el influencer, se nota que es sumamente doloroso dar uno que otro paso. Muéstrenlo, muéstrenlo, eso es, vamos, eso es, perfecto, descansa así, te cuelgo. Por las imágenes, se asume que Jefferson está pagando una millonada por tener atención médica en los mejores centros. Asimismo, se puede ver que Jefferson ha perdido gran parte de sus músculos. Muchos argumentan que esas piernas no van conforme a su cuerpo. Y a pesar de haber gastado una gran suma de dinero, no se ve como se esperaba. Los nuevos 10 centímetros más que tendrá el influencer podrían ser en vano, ya que sus tendones no están recuperados en su totalidad. Por algo, es considerada la cirugía más dolorosa del mundo. La cirugía más dolorosa del mundo, o sea, en el proceso uno en vez de ir sanando, uno va empeorando y empeorando y empeorando. Sus familiares se han preocupado por el futuro de Cosio, mientras que sus seguidores opinan que todo fue provocado por él mismo y que no había la necesidad de someterse a una cirugía que comprometiera tanto su salud. Por si fuera poco, catalogan al creador de contenido como alguien inconforme con su cuerpo, que su vanidad lo está llevando a un camino sin salida. Pues la probabilidad de que no vuelva a realizar actividades o hacer los videos que caracterizaban al influencer son muy altas. La vanidad en todo su esplendor. Las consecuencias que está pagando Cosio son muy altas y la responsabilidad de que no vuelva a caminar se le atribuye solo a él, ya que al influencer se le advirtió que algo como esto podía pasar. Y no solo egoísmo, sino vanidad, pues no es necesario. Tienes que hacerte sufrir, o sea, yo me lo busqué. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Cosio puso en riesgo su salud innecesariamente? Déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo.